Y que me gustaras tanto como pa' andarte rogando Te mintió el que dijo que te sigo amando No te dijo que ahora tengo mil amores Y que con una botella me olvidé lo pasado La verdad sin tu presencia me siento más relajado Desde que te fuiste, soy afortunado Cuando se me da la gana amanezco en otra cama Siempre bien acompañado Ahora no eres tú, soy yo El que no quiere saber nada de ti Y ya se me olvidó la forma en que besabas No te extraño para nada, mi vida, déjame vivir No doy ni una explicación Cuando no llego a mi casa ni a dormir Tan bonita y me saliste tan corriente Y ya viste que en caliente pude olvidarme de ti Me enteré que andas toda desesperada Queriendo saber de mí Y las veces que te hice mía Nadie te las quitará, mija Estén todo tu arruino, Junior Ahora no eres tú, soy yo El que no quiere saber nada de ti Y ya se me olvidó la forma en que besabas No te extraño para nada, mi vida, déjame vivir No doy ni una explicación Cuando no llego a mi casa ni a dormir Tan bonita y me saliste tan corriente Y ya viste que en caliente pude olvidarme de ti Me enteré que andas toda desesperada Queriendo saber de mí